La antigua estación de trenes en Sonsonate se ha convertido en un espacio para revivir recuerdos y aprender sobre este medio de transporte emblemático. El Museo del Ferrocarril se encuentra ubicado en la calle Obispo Marroquín, frente al Mercado del Ángel, y abre sus puertas a los visitantes con una exposición de piezas del siglo XIX y viajes en uno de los trenes que impulsaron el desarrollo de la ciudad en los años 80. En la actualidad, las personas que visitan el lugar pueden viajar a bordo de una locomotora desde la plaza ferroviaria hasta las instalaciones del museo. En el Museo del Ferrocarril se encuentran diferentes vagones, grandes locomotoras y artefactos que servían para hacer funcionar estas máquinas de acero, que ahora reposan y sirven para que turistas se tomen fotografías. Los invitamos para que vengan a disfrutar de este lugar. Tenemos los viajes en la bala de Cuscalco, un dólar. El recorrido y la entrada de miércoles a viernes es de 10 a.m. a 6 p.m. Los sábados y domingos son de 1 p.m. a 9 p.m. Familias enteras que deciden conocer la vía férrea pueden disfrutar de comida y amplias instalaciones. La invitación está hecha para los interesados en recorrer el Museo del Ferrocarril, la plaza ferroviaria y las vías de los trenes que recorrieron el departamento de Sonsonate, informó para laprensagráfica.com, Faustino Sánchez.